Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y así como les había mostrado en el video pasado, se han filtrado algunas habilidades Pensábamos que no tenían ninguna descripción, pero al parecer si tienen ya un poco de descripción, no está completa Y como habíamos dicho, son 10 habilidades, la mayoría son para el personaje de Ryo y otras son para otros personajes Así que vamos a evaluar un poco de cómo van a ser estas habilidades Aún no sabemos cuáles van a llegar, pero la primera que hace siempre es la que sí o sí tiene que llegar Es la que te añade cartas Al principio del duelo, añade un Aurora Wing, que según ya tenemos dentro del juego Y también un Blizzard Falcon al deck También añade el extra deck un Ice Beast Zero Fine, pero fin, como sea, a tu extra deck Entonces, es la única carta que no tenemos todavía dentro del juego Pero que suponemos, como va a ser el monstruo Az de Ryo Que ya sea que nos la van a regalar o va a venir en la siguiente caja de estructura Lo que sea que vayan a sacar Entonces sí, estas deberían ser unas cartas que tienen que venir En adición, puedes hacer que todos los monstruos de agua se conviertan en Bestia Alada Hasta el final del turno Esta habilidad puede ser usada una vez por duelo Esto es muy importante para poder, bueno, primero que nada Hacer a este sin la necesidad de tener todos los monstruos de Bestia Aladas Si no, con que sean de agua podrías hacerlo O sea, nada, necesitas dos monstruos Bestias Aladas Ya con eso ya puedes hacer a este wey Entonces la misma habilidad te lo permite hacer Y una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta Luego negar efectos de todas las cartas boca arriba de control actualmente en lo oponente Y si lo haces, esta carta gana 300 ataques por cada una de las cartas boca arriba Excepto esta carta, este efecto aplica hasta la siguiente Stand By Face No está nada mal el monstruo, puede negar todo Entonces simplemente es para que tú puedas tener un deck puramente agua Y puedas hacer a este monstruo Vale Luego nos vamos a la segunda habilidad Siblings Concentric Selecciona dos monstruos de nivel 3 a 5 Que sean de agua tipo pez Excepto tokens que controles Barájalos de regreso al deck Y luego pon un Aurora Wink Y también un Blizzard Falcon Desde el deck al campo Entonces son dos monstruos Bestias Alada De nivel 4 ya Durante ese turno Si convocas por Exit un monstruo de agua Exit Puedes usarlos como si fueran de nivel 5 Entonces ya te permite hacer Ya sea un Exit 4 Porque son ellos dos 4 O un Exit 5 Por supuesto únicamente que sea de agua ese 5 Esta habilidad solamente puede ser usado Una vez por turno Y dos veces por duelo No está mal Tenemos varias De hecho las cartas de Shark Casi todas son pez agua Que se pueden invocar un montón Pueden hacer un spameo Entonces se puede usar con el deck de Shark precisamente Y hacer unas cuantas jugadas por ahí Luego tenemos Perfect Freeze Puede ser usado Si te controlas un monstruo de agua Bestia Alada Que sea Exit Y hay por lo menos un monstruo boca arriba En el campo del oponente Niega todos los efectos de monstruos boca arriba Que no sean agua Bestia Alada Exit que controles Hasta el final de ese turno Luego selecciona un monstruo que controla tu oponente Y haz que pierda ataque 300 Por cada monstruo de efecto Que fue negado con esta habilidad Hasta el final de ese turno Ok Es muy parecido al monstruo Exit Nada más que Pues al revés Le bajas el ataque a él En lugar de tú subirte Va y te hace más genérico Puedes sacar cualquier monstruo Exit Bestia Alada Agua Muy bien Nada más puede ser usado Una vez por duelo Entonces sí Supongo que van a venir más De un monstruo Bestia Alada De un monstruo Bestia Alada Luego tenemos Blizzard Shot Selecciona un monstruo de agua Bestia Alada Que controles Este no tiene que ser Exit Este gana 1500 de ataque Hasta el final del turno Durante ese turno Tu oponente no recibe daño de batalla De ese monstruo que aumentaste Esta habilidad nada más puede ser usada Una vez por turno Y la vez por duelo Entonces sí Esto nada más es para quitarte monstruos de encima Y ya No es la gran cosa Pero bueno Es algo Igual y se puede usar Con por ejemplo Para farmeos Con vasallo Ya que nada más El monstruo seleccionado Es el único que no puede hacer daño Todos los demás sí pueden hacer daño También si hay algún otro Que pueda hacer daño de efecto Según yo este No incluye daño de efecto Vamos a ver qué tal Luego tenemos Ice Chain Selecciona un monstruo De nivel 4 o menor Que sea de agua Que pueda ser invocado De manera normal E invócalo de manera especial Desde la mano En posición de defensa Pero este ve sus efectos negados Ahora esto está un poco raro Generalmente las habilidades Siempre dice Juégalo No convoca de manera especial Entonces esto sí se va a contar Como una invocación Igual Recuerden que todo esto es traducido Entonces es posible que sea Por la traducción Puede ser que si sea Nada más Juégalo Vale De todas maneras Ve sus efectos negados Durante este turno Que usaste esta habilidad No puedes convocar de manera especial Ningún monstruo Excepto Monstruos Exits Esta habilidad puede ser usado Únicamente Si empiezas el duelo Con un deck Y extra deck Que contengan Que no contengan monstruos Por lo menos uno de agua Entonces todo tiene que ser de agua Y también por lo menos Tiene que contener Un monstruo Que no está confirmado Y aquí tengo que hacer la aclaración Muchas de estas habilidades Van a decir Como no confirmado Supondré yo Que es porque la habilidad Hace referencia A un ID de carta Pero debido a que la carta Todavía no está dentro del juego No sabemos cuál es Digo Supondré eso Va Luego nos pasamos a Frost Flame Egg Puede ser usado Durante tu próximo turno Después de que una trampa Haya sido destruida Ojo No dice por quién Así que puedes hacerle Tifón a tu propia trampa Y luego dice que Durante el turno Y solamente una vez Si invocas Por Exit Un monstruo de agua Bestialada Exit Monster No se para qué dice otra vez esto Solamente puedes Convocar por Exit Usando un monstruo de agua Exit Que es un rango menor que él Básicamente como hacer un rank up Pero sin decirte Haz un rank up Lo bueno de esto Es que puede ser cualquier monstruo Exit de agua No necesariamente Bestialada Vale Esta habilidad Se puede usar una vez por duel Muy bien No está tan mal Y luego ponemos El de The Holy Drop Falls Into the Chaos Revela un número 73 Abyss Splash Supondrá que esto ya estaba Desde antes Supondrá que algún NPC Ya usa esta carta Ahora lo vamos a ver Ya que terminamos de leer La habilidad En tu extra deck Y añade Dos monstruos Unown Desde fuera del deck Hasta el fondo De tu deck Y también pon Uno de cada Unown Y unown Monstruos conocidos Al cementerio Esta habilidad Nada más puede ser usado Una vez por duelo Si empiezas el duelo Con un deck Que contenga las siguientes Condiciones Tu deck contiene Por lo menos Siete monstruos Y no contiene Ningún monstruo Que no sea de agua Y pez De tipo pez Vale Y además Tu extra deck Contiene No contiene otro monstruo Que no sean Monstruos Exit Muy bien Como dijimos Desgraciadamente no sabemos Que son estos Desconocidos Pero bueno Todos son fuera del deck Esto no lo especifica Que sea fuera del deck Pero me imaginé Que también es fuera del deck Así que Pueden ser nuevos monstruos Y bueno El único Que si dice Y que prácticamente Nos lo tienen que dar Todavía no lo tenemos Es el número 73 Abyss Splash Si o si lo tenemos que conseguir Y si fijan Es un monstruo De nivel 5 de agua Justamente algunas habilidades Antes mencionaban Nivel 5 agua Entonces seguramente Ese también va a venir Ya sea en caja Estructura Y varias habilidades Lo van a poder sacar Vale Dos monstruos De nivel 5 de agua Como habíamos dicho Una vez por turno Durante el turno Que ve al jugador Puedes acoplar de esa carta Un material Duplica el ataque De esta carta Hasta el final Del turno Del oponente Y también cualquier daño Que pueda infligir Esta carta Es reducido A la mitad Eh no está nada mal Igual que otras habilidades Eh nada más Es para quitarte monos Más que nada Entonces está bien Básicamente ya sabemos Dos exits Que tienen que venir Si o si Vale Y luego de esto Tenemos Otras habilidades Así como habíamos visto En filtraciones Habíamos dicho Que 6 o 7 habilidades Iban a ser para Ryo Efectivamente Son 7 habilidades Seguramente una Se la van a conservar Y 3 son para otros personajes Entonces la primera Es Patchwork Obviamente Este es para Zora Dice Puede ser usado En tu turno 3 En adelante Quiere decir Tu segundo turno Regresa una Polimerización Y un Edge Imp Monstruo Desde la mano Al deck Y añade un Fryfur Patchwork Que todavía no tenemos En el juego Desde fuera del deck A la mano Esta habilidad Solo puede ser usado Una vez por duelo Vale Regresas dos cartas Para sacar esta carta Que lo que hace Es buscar precisamente Una Polimerización Y un Monstruo Edge Imp Entonces El único uso que tiene Es cambiar Un Monstruo Edge Imp Por otro Supondré yo Que lo van a cambiar Y en lugar de And Van a poner un Or Ya sea que regreses Poli O un Monstruo Edge Imp Y ahora si Eso va a tener Un mejor uso Que es el Buscar otra carta Básicamente Cualquiera de los dos Que tengas Te va a buscar la otra Ella con eso Sería una Mejor habilidad Porque aún así Tienes que esperarte Así que Pues si Si la veo muy mala Como está ahorita Vale Luego de eso Tenemos Tribute Drive Puedes hacer Una invocación Por sacrificio Una vez En adición A tu invocación Normal O colocar Esta habilidad Nada más puede ser usado Dos veces por duelo No es tan mal Lo que se me ocurre Son los monarcas Invocas algo No era normal Invocas algo Por sacrificio Gracias a la habilidad Y listo No sé si hay algún otro deck Que pueda Que tenga sacrificios Como para decir Ah si También este deck Lo puedo usar muy bien Pero si No le veo nada mal Digo Lo malo es que no te da Más recursos Que es lo principal Que quieres Actualmente Todas las habilidades Se dan un poco más de recursos Y ya sabemos que en Yu-Gi-Oh Eso es lo más importante Más recursos Entonces Esperaría yo Que por lo menos Aquí Agreguen de que Ah si vas a hacer Una invocación De dos sacrificios Lo puedes hacer también Con un solo sacrificio Creo que eso Si ya sería muy útil Vale Y por último Tenemos el You wait Selecciona un monstruo Que controla tu oponente Al principio Del siguiente turno El monstruo seleccionado Ataque y defensa Se convierte en la mitad Hasta el final del turno Esta habilidad Nada más puede ser usado Una vez por duelo ¿Ehhh? Literalmente es Espera Porque el turno que le activas No va a pasar absolutamente nada Tienes que esperarte Otro turno Y si el monstruo ya fue usado Para otra cosa Para hacer un zinc O para hacer cualquier otra cosa Pues ya es como que Eh La habilidad se fue a la basura Entonces Está interesante La habilidad Pero creo que le deberían De agregar cosas Porque de todas maneras Como dije El monstruo fácilmente Puede ser quitado por tu oponente Durante su turno Entonces Estaría genial que por lo menos También diga Si tiene un efecto Se lo niegas Pero bueno Habilidades extras Que seguramente Van a estar viniendo Junto con la siguiente caja Entonces Es posible Que esto nos dé Una Más o menos Una idea De que es lo que puede venir No creo que vengan Patchwork Y más monstruos De por aquí O bueno Si podrían venir Más cartas Otro monstruo Ech y muy bueno Que creo que es la guadaña Que creo que es la Que más importa ahorita Esperemos que venga la guadaña Vale Pero si De aquí en fuera Creo que no podemos Sacar muchas conclusiones De que podría venir Más Que las monstruos Exit Que ya habíamos hablado antes Vale Pues bueno Esas son todas las filtraciones Que tenemos Por el momento Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Yo siento que si va a salir Mini caja Que si va a traer Un poco del soporte De agua Para que ya tengamos Más soporte Para Río Yo sé que el año pasado No hubo una caja Y en lugar de eso Tuvimos estructura Pero bueno Creo que este año Va a ser puramente cajas No nos vamos a saltar Ninguna caja Y nos va a dejar Un hueco vacío A la hora de sacar Un nuevo mundo Pero bueno Los estaré leyendo ¿Qué opinan? Por una parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa De noticias y filtraciones Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!